¿Qué tal familia? En el día de hoy por fin traigo este vídeo y es que vamos a abrir cajas en mi cuenta secundaria. Es una cuenta en el cual tengo 24.000 copas, la verdad que está bastante bien. Y que actualmente me quedan 3 brawlers. Realmente ahora me van a quedar 2 porque vamos a desbloquear a Ash 100%. Digo 100% y es que el otro día en Twitch me envenené, estaba en directo y bueno al final entre una cosa y otra me compré el pase de batalla. O sea que ya 100% tenemos a Ash, de hecho lo vamos a reclamar. Es un brawler bastante infravalorado y es que es muy pero que muy bueno pero todavía cuesta de utilizar. De hecho seguramente esta semana veáis, si no lo habéis visto ya vais a ver un cómo usar a Ash. Antes que nada quiero enseñar el porcentaje de brawler que tengo y actualmente tenemos brawler mítico 0.26.15 y brawler legendario 0.0.151. Ahora mismo es más probable de que me toque la lotería a que me toque un brawler legendario. Bueno, para que no se alargue tanto el vídeo vamos a abrir cajas ya chicos y bueno, que salga lo que Dios quiera. Realmente me van a tocar puntos de Bell y de Ash y vamos a gritar mucho porque nos va a tocar 100% y os lo digo ya, es que me lo podéis decir en los comentarios a no ser que me equivoque. Van a tocar muchos gadgets, muchas star power y por supuesto espero que algún brawler de los que me quedan, ¿vale? No lo he dicho pero me queda crow si no me equivoco y a ver qué más, que es que no me acuerdo chicos y buff, o sea que es que me va a tocar 100%. Si no me equivoco tengo como dos temporadas para abrir, ¿vale? Ya que la 8 me la voy a guardar casi 100% para completarla al máximo. Uf, 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 vale, me gusta, tiro al plato. Cada vez que veo algo brillar vosotros lo veis pero claro, yo tengo que estar alerta porque pueden pasar dos cosas. La primera es que no me toque nada, que es lo más probable, un gadget y bueno, realmente tenga un micro infarto. Y la segunda es que me toque crow chicos y realmente es como si el Madrid gana la Champions. Yo soy del Madrid, pues si gana la Champions me vuelvo loco, hago una voltereta aquí, nada, o sea, me volvería loco si os digo la verdad. Bueno, dicho esto chicos, vamos a abrir caja más rápido, ¿no? O sea, es que me enzollo mucho, me encanta comentar pero claro, tengo como dos temporadas y si tengo dos temporadas, uf, esto puede ser un vídeo muy largo, ¿eh? No lo he dicho antes pero hay un sorteo activo en el canal, ¿vale? Bueno, ya sabéis que en mi canal siempre están todos los vídeos subidos y aquí brilla y es una Star Power, tranquilo, cálmense, cálmense, de verdad. Una mega caja, venga, vamos, vamos, vamos. Como digo, sorteo activo en el canal, si queréis participar ir a mi Twitter o a mi Instagram y bueno, ya veis el overlay que he cambiado un poquito con el logo nuevo. Estoy súper contento de cómo va el canal, muchas gracias a todo el mundo que lo está apoyando al máximo. Vale, ya tengo a Bel a un nivel, de hecho vamos a poner, mira, a Jackie la vamos a subir. Ahí está y ahora vamos a subir a Bel también. Estáis apoyando mucho el canal, estoy súper contento, en Twitch igual, o sea, agradecido, agradecido que estoy. Vale, venga, chicos, brilla y otro gadget. Agradezco a todo el mundo si me ponéis abajo en los comentarios, oye, pues le ha tocado esto en este minuto, pues te ha tocado tantas cosas, porque yo no lo voy a contar, de hecho yo voy a tres gadgets si no me equivoco. Necesito, por ejemplo, Star Power de Sandy, muy urgente, Star Power o gadget, me da igual. De hecho, estamos abriendo mega cajas y no me toca nada, no sé si tiltear, eh. A ver, tengo bastante oro, voy a subir a Bel, vale. Vale, subimos a Bel, perfecto. Y seguimos reclamando oro, vale, o sea, con esto... Seguimos a Ash, vale. He dudado un poco porque es que ya no tengo más Brawler para subir, o sea, ya prácticamente otra cuenta más maxeada, o sea, ya tenemos la cuenta principal y la secundaria. Pero claro, me faltan Brawlers, o sea, oh, el Brawler, necesito a Crow, chicos, necesito a Crow, necesito a Crow, lo siento. Si me toca, si me toca este, el, el, el Buzz, la verdad que voy a llorar bastante. Vale, me voy a subir a este y este vamos a subir un poquito. Vale, bien, 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 me gusta, me gusta de momento la apertura, chicos. Ya solo me va a tocar oro, o sea, eh... No sé si poner lo que me toque o... Uf, es que no me va a tocar nada, eh. ¿Y si pongo música triste, chicos? Porque es lo que estoy sintiendo ahora. ¡Ojo, dos! ¡Ojo, dos! Cuidado, eh. Gadget y Star Power. Cuidado, eh. Esta mega caja me ha gustado, eh. Me ha gustado bastante. Un lote de reacciones, si queréis, pues lo puedo traer al canal. Y, pues, cajas grandes. Otro gadget. Esto me gusta, esta apertura me está gustando. De hecho, si no me toca... Creo que no pasa nada, eh. Lo digo así, Supercell, no pasa nada. Te perdono. Otro gadget. ¡Guau! Esto va a ser una locura, eh. No sé cómo editar esto, chicos. No sé cómo editar esto. Vale, el lote... Y lo tengo que reclamar, chicos. Pues reclamo el lote, eh. En vídeo, ya está. Mirad. Vivi, Bell y Colt. Ojo, el de Colt está bastante bien. Ahora estamos en la temporada 7, en el nivel 35. O sea, hemos dado un paso muy, muy grande. Otro gadget. Perfecto. A ver, yo sé que no me va a tocar un Brawler, chicos. O sea, si me toca Buzz es lo más normal, lo que me podría tocar. Pero es muy difícil porque es Mítico. Y Crow con la probabilidad que tengo, chicos, ni de coña. O sea, hay que ser sinceros que no me va a tocar. Vale, vamos a mirar el porcentaje por si acaso. Brawler Mítico 02614 ha subido un poco y Legendario 0,0452. Ha subido bastante. Por cierto, cuando estoy grabando este vídeo, aparte del lote de reacciones, nos han dado otro. Este vídeo lo veréis un poco más tarde, ya no sé si están dando regalos. Y también nos han dado una caja grande, que por supuesto la vamos a abrir. Y gemas gratis. Ojo, cuidado. Gemas gratis. Tenemos por aquí una caja pequeña, que también la vamos a abrir. Y seguimos abriendo cajas, chicos. El lote de reacciones, ¿vale? Este, el de este canal, el de esta cuenta, perdón. Lo subiré al canal secundario, ¿vale? Para no... Porque yo sé que estos vídeos no son muy apoyados aquí. Pues lo subiré al canal secundario. Brilla y es una Star Power. No me voy a ilusionar. No me voy a ilusionar, porque es que no me va a tocar nada, chicos. Ahora es cuando se escucha música épica y me toca Crow. Dos, dos. Cuidado, dos. Vale, yo solo pido a Crow. ¿Star Power? Y otro gadget, tío. O sea, se me está quedando pillado el móvil. Para quien no lo sepa, o sea, le estoy cliqueando al móvil y no me va. O sea, imaginaros. Yo creo que está súper petado. Tenemos oro. Vamos a... Tenemos 6.000 de oro. O sea, ya tenemos oro para maxear a todo el mundo, literal. Vale, maxeamos a este. Maxeamos a este. Este lo maxeamos. Ah, este no. Vale, vale. Pues nada. Reclamar oro. Venga, caja grande. Chicos. Brilla... Está brillando todo, pero no toca nada, ¿eh? O sea, ¿cuánto llevamos de grabación? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí hay un Brawler Legendary. Uf. ¿Os imagináis que hubiera acertado? Sería la hostia, ¿eh? Duplicadores de fichas que no vienen nada mal. Y continuamos. Venga. Chicos. Otro lote. Mira, hay otro lote. Pero bueno. Aquí este lote no lo vamos a abrir, ¿vale? Lo voy a traer al canal secundario. Y... Y a ver qué pasa. A ver si os gusta, no os gusta. Aquí hay 60 cajas grandes. Son las últimas. A ver, no os voy a mentir. Estoy agradecido con Brawl Stars. Me ha dado un Brawler que es bucecino. Pero no... No es el que yo buscaba. A ver, la probabilidad de Brawler Legendary no me ha bajado nada. O sea que... Estoy contento. Estoy contento. Seguimos abriendo cajas, ¿eh? O sea... Me va a tocar ahora a Buzz a tope. Mira, una Star Power. No está mal. A ver, chicos. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Tú que estás viendo el vídeo y yo. Seguramente tú tengas una probabilidad más alta. Y no te ha tocado. O sea que yo estoy llorando por llorar. La verdad. Vamos a cambiar ya mentalidad. No me va a tocar Chrome. Me ha tocado Buzz. Estoy contento. Nuevo Brawler. Está bien. Está bien. Estoy contento, chicos. Y bueno, Gadget y Star Power ni las he contado, ¿vale? Llegamos creo que más de 10 en total. O sea que... Agradecido Brawl Estrella. De momento, cajas y más cajas. Esta es la temporada 7, ¿vale? Para quien no lo sepa, la temporada 8 no la voy a abrir en este vídeo. Y es que aparte de ser un vídeo muy largo, difícil de editar, pues... Lo quiero guardar para el siguiente Brawler, ¿vale? Que vendrá, pues... Supongo que el mes de octubre o el mes de septiembre. No lo sé. No lo sé cuándo será Brawl. Lo que sí sé es que ya voy a subir al buff al máximo. Porque ya tengo oro de sobrísima, vamos. De hecho, lo vamos a mirar. A ver, ¿tengo el Brawler para subir? Mira, mira. Fácil y sencillo. Mejorar a Squawk. Tenemos oro. Pues mejoramos a Sprout. Está todo al máximo, ¿eh? Y ya solo me falta el Gale y el... Y el... Y el buff. Vale, o sea... Sencillo, chicos. Sencillo. Cuenta maxeada. Tenemos 28.000 duplicadores de fichas. O sea... Ahora vamos a ir volando en... En este pase de batalla actual. O sea, que agradecido. Es que estoy... Es un vídeo de agradecimiento a Brawl Estrella, chicos. Me ha tocado 16 cosas. O sea, estamos lucos. Pero lucísimos, ¿eh? Maxeado este. Perfecto. 16. A ver, los emojis están guapísimos. No lo voy a negar. O sea, el de Mr. P. Me encanta. El Sr. P. Y el de Genio Brutal. Pero... Me he quedado sin vídeo, chicos. Ahora, en serio. Dejad un buen like, chicos. He abierto dos lotes. He perdido stonks. Dejad un buen like en este vídeo, ¿vale? Ya tengo a Wood maxeado. Perfecto. Vamos a maxearlo al máximo. Al 9, al menos. O al 7. Al menos al 7. No me deja, tío. Al 7, tío. De verdad, ¿eh? Abrimos más cajas. Lo del lote, tío. Un fail de manual, ¿eh? O sea, he tenido una reacción. Y nada. Pues nada. Me he quedado sin vídeo, chicos. Bueno, realmente puedo subir un vídeo. Pero no sé. Quería abrir dos. Ya estaba pensando hasta en el título, chicos. No me voy a asustar. Es un gadget. O sea... No me va a tocar el crew. Ya estoy triste. Otro gadget, ¿eh? Nada. Brutal. Esto... Esto... No sé si algún día se va a repetir. Pero con tantas cosas... Ya está. Aquí termina, chicos. Aquí termina... La apertura de cajas. Hemos maxeado a Buzz. Hemos... Uf, digo, mira. Sería un brawl legendario en la última caja y lloro. Vamos a maxear a Buzz ya al 9. Y, de hecho, no irse porque vamos a hacer una cosa. En el pase de batalla que tenemos actualmente, ¿vale? Hay una mega caja al nivel 2. La vamos a abrir. Y, chicos, chicas... 100% me va a tocar aquí un gadget o una Star Power. ¡Celebramos! Celebramos, chicos. Hay que celebrarlo. Mira, de verdad. Brawl estrella. Agradecido porque me ha dado 19 objetos que tenemos en Brawler. Entre gadget, un Brawler y Star Power. Estoy muy agradecido, pero, de verdad, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!